La Palabra del Señor Eclesiastes capítulo 1 versículo 2 y luego del capítulo 2 del 21 al 23 Vanidad, pura vanidad dice el sabio Coelet Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, conciencia y eficacia Tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo También esto es vanidad y una grave desgracia Que le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento Ni siquiera de noche descansa su corazón También esto es vanidad Entonces queridos hermanos, queridos amigos Hoy la Palabra del Señor nos está diciendo y nos está llamando la atención Aquí te habla de la vanidad, pero no es de la vanidad Pero justamente está queriendo decir lo vano Lo hueco, lo inútil, lo vao Aquello que entonces doy coigar O sea, que termina, que pasa Que es corruptible De ahí viene incluso el nombre Abel Todo lo que es corto, todo lo que pasa la vida de Abel Que se murió tan jovencito que le mató a su hermano Caín Entonces de ahí viene el nombre Bueno, queridos amigos, esto es demasiado importante que entendamos nosotros Entonces, ¿en qué ponemos nuestra confianza? ¿En qué cosa nosotros estamos aferrados? ¿De qué cosa nos aferramos? Para buscar lo esencial y para buscar lo fundamental Porque al final de cuentas Todo es vanidad Santa Teresa de Ávila también Esta gran santa doctora de la iglesia Justamente habla de eso Nada te turbe Nada te espante Solo Dios basta Es decir, todo es Jebel Jebelín Todo es vanidad De vanidades Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén